En WaveLab podemos tener como diferentes archivos que podemos procesar, simplemente haciendo clic aquí en archivo y podéis ver que aquí tengo nuevo y tengo archivos de audio, podéis ver que haciendo clic se abre. Esta ventana tengo plantillas, tengo personalizado, tengo montajes de audio, de nuevo tengo personalizado o plantillas directamente, podría añadir dos pistas a 44, como uno, dos pistas a 96, mid-side tracks, surround y ocho canales de 44. En sentido, podría directamente utilizar diferentes plantillas, procesador por lote, de nuevo tengo crear vacío o plantillas, simplemente vamos a crear archivos de audio, plantillas, por ejemplo, a 44,1 y 32 bits de coma flotante. Podéis ver que directamente se abre este editor, luego desde aquí, haciendo clic en este X podría cerrarlo, haciendo clic en archivo, por ejemplo, podría darle plantillas o tengo personalizado. Desde aquí, desde aquí, desde aquí, otro o explorar, vamos a añadir este archivo, directamente podéis ver que aquí está. Luego, haciendo clic aquí, vamos a añadir un montaje de audio, por ejemplo, dos pistas. Podéis ver que ahora tengo aquí, aquí, który archivo de audio. Podéis ver que ahora tengo aquí el archivo de audio, que exactamente esta ventana sirve para ediciones. Podéis ver que aquí tengo mi archivo de audio que acabo de crear o de importar, mejor dicho. Luego aquí tengo montaje de audio. Para qué puede servir esta ventana de montaje de audio. Simplemente desde aquí podéis ver que tengo dos pistas. En sentido, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, podría tener esta pista y podría tener esta pista. De tal manera, ya directamente podría hacer como ediciones de estas diferentes pistas. Podría moverlos, podría cortarlos, podría cambiar su posición, por ejemplo. Podéis ver, el montaje de audio me sirve para montar, por ejemplo, un CD entero con todas las canciones dentro, que podría cambiar y editar directamente en la misma ventana. Luego, tengo procesador por lote. Por ejemplo, esta opción, convertir en MP3, se abre esta ventana. Podéis ver que de nuevo es como una ventana independiente. Digamos que me gustaría convertir varios archivos en el mismo tiempo. En vez de hacerlo uno por uno, directamente podría seleccionarlos y los voy a arrastrar aquí. Podéis ver que tengo absolutamente todos estos archivos con sus nombres correspondientes. Y desde aquí, cadena de plugins personalizados. Directamente podría añadir como un plugin que me va a servir. Podéis ver que haciendo clic en el símbolo de más, se abre esta ventana. ¿Desde dónde? Estoy visualizando todos los plugins que tengo en mi ordenador. Por ejemplo, ahora podría añadir un proceso que va a afectar absolutamente todos estos samples que acabo de añadir. O podéis ver que aquí tengo subcarteta, subcarpeta de ruta, aquí tengo MP3, todos estos ajustes. Y directamente podría procesar todos estos samples y convertirlos en MP3. En sentido, esta opción de procesador por lote me permite de procesar varios archivos de audio en el mismo tiempo aplicando la misma función o el mismo efecto. Así que estos son los tres archivos que podemos utilizar en WaveLab. Archivos de audio que ya hemos visto, que exactamente sirven para visualizar el archivo y para modificarlo. Luego tengo esta ventana, que es la ventana de montaje de audio, desde donde podría tener como varios archivos, visualizándolos de tal manera y editándolos en el mismo tiempo. Por ejemplo, digamos que me han enviado una mezcla para masterización, pero que tengo cinco o seis pistas. Sin una pista tengo todos los vocales, en otra todas las guitarras, en otra toda la percusión. Simplemente de tal manera podría editar cada uno de estos grupos de instrumentos de manera individual. Y luego tengo el editor por lote que me permite de editar y de procesar varias pistas o archivos en el mismo tiempo.